Es hermoso, ¿no? Es hermoso homenajer a estos grandes, a estos chicos que ahora no son tan chicos, que nos hicieron bailar, nos hicieron reír, nos hicieron pasar hermosos momentos. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Escuchaba los temas y hasta el día de hoy también uno pone... Nada, hermoso. La verdad que por eso vine a acompañar, vine a ser parte de esto, a dar un aplauso, ¿no? Y acá estamos, acompañando a full, como siempre. Feliz de este reconocimiento porque, primero porque somos varios artistas de la movida tropical, quizás alguno faltará, pero ser parte de esta gente que se eligió me da mucho placer. Desde que me comentaron que iba a estar, ya me puse contento, después fui a los ensayos muy contento y encontrarme, como decías un rato, con artistas con los cuales admiré siempre, que están mucho antes que yo. Nos pusimos de acuerdo en hacer algo, ¿cómo lo diría yo? La frutilla del postre, para esto que es recordar a una grande como es Gilda. Me hubiese gustado hacer de todos los artistas que se han partido de esta tierra, pero es muy difícil hacer tanto porque está Leo Mattioli, de Leo Mattioli está Rodrigo, hay Colli Arce, hay un montón de artistas, Gary también de la movida tropical que no están entre nosotros, pero bueno, hicimos de Gilda porque ella es un referente angelical de esta movida tan linda que es la movida tropical, ¿no?